Música Después de una charla TED o TEDx pasan cosas totalmente inesperadas e increíbles y muchas veces maravillosas. Jorge Drexler dio una charla muy interesante, muy linda sobre la identidad en la cual hablaba de la décima, que es una forma poética, la milonga y también la identidad de las personas. Una charla inspirada en una canción, en la milonga del moro judío. Y después de la charla de Jorge pasó algo que creo que nunca antes había pasado en un escenario de TED. Y lo que pasó, en realidad, ¿no sería mejor que lo cuente él? Le damos un fuerte aplauso a Jorge Drexler. Bueno, como esto fue algo tan increíble, y aprovechando que Jorge está en el medio de su gira mundial con su nuevo disco, decidimos robarle un ratito y pedirle que comparta con nosotros qué fue lo que... ¿Qué pasó, Jorge? A raíz de la charla TEDx surgió una canción que es la que abre el disco. La canción se llama Movimiento. Y es la que abre un disco que se llama Salvavidas de Hielo, que estoy ahora justo sacando. Y el periodo de escritura de un disco, el periodo de composición, es un periodo de mucha apertura emocional e intelectual. Y cuando uno se mete, se embarca en la preparación de una charla TED, que muchos de los compañeros que han hablado recién o los que van a hablar dentro de un rato saben cómo se implica uno emocionalmente, intelectualmente. Lo que pasa es que era evidente que iba a marcar el periodo de composición. Entonces, juntando ideas y juntando emociones y todo, me di cuenta que empezaba a surgir paralelo a la charla una canción, que es esta que se llama Movimiento. Y de alguna manera se daba la paradoja de que la charla tiene una parte cantada y que en el polo opuesto y complementándolo, la canción tiene una parte hablada también. O sea que surgieron como procesos complementarios. Yo lo que voy a hacer antes que nada, para que no hablemos en abstracto, les voy a cantar un pedacito y hablar un pedacito de la canción. Y después les voy a ir mostrando de a poco, contándoles la historia de por qué estoy aquí presentándola. Porque tiene todo el sentido del mundo que aquí en TEDx, Río de la Plata, esta canción que describió una parábola, aterrice de nuevo hoy en día. Y les presente el audiovisual. Quiere decir que no hemos mostrado nunca todavía el videoclip de la canción, que lo terminamos hace unas horas de cerrar. Entonces les voy a cantar un pedacito de movimiento. De hecho me voy a poner de pie. Un poquito a capela. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante, paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacío, milenios, buscábamos oxígeno y encontramos sueños. Gracias. Hay una frase, Jorge, de la canción que nos acabas de regalar que me suena conocida. Sí, la charla te cierra con de ningún lado del todo, de todos lados un poco, ¿no? Pero más allá de eso es la idea que vertebra la canción. Después fuimos a grabarla en México, la canción. El disco se grabó en gran parte en México. Yo estaba una mañana desayunando en la casa donde estábamos quedándonos y leyendo la prensa y leo una noticia que me llamó mucho la atención y que tiene que ver en esto todo. Leo una noticia que decía, mujer del pueblo Tarahumara gana una ultramaratón corriendo 100 kilómetros sin equipación deportiva, con sandalias de plástico. 100 kilómetros, señoras y señores. Es como ir desde aquí hasta Chascomús, de repente. Pero solo que esto es plano, porque esto es la pampa. Y eso en la Sierra del Cobre, donde estaban corriendo, hay un desnivel total de 4.000 metros entre las bajadas y las subidas. Y esta mujer que se llama Lorena Ramírez, de 22 años, una indígena de la etnia Tarahumara, maravillosa. Les voy a mostrar la foto que, en el podio, cuando Lorena, después de ganar la ultramaratón, está en el medio con su traje tradicional y sus sandalias. La historia de Lorena me conmovió profundamente porque está dentro de lo que es la tradición de los Tarahumara. Los Tarahumara es un pueblo de la Sierra del Cobre, del noroeste de México, de Chihuahua, que tienen como tradición correr. Supongo que algunos de ustedes habrán oído hablar de ellos, sobre todo los que corren aquí adentro, porque son unos corredores míticos, son capaces de correr cientos de kilómetros, literalmente. Tienen carreras culturales, porque ellos corren como quien hace música, a veces de 200 kilómetros, con las sandalias, con los huaraches que se hacen ellos, o con huaraches de plástico, en este caso, como los que lleva Lorena. ¿Por qué corren los Tarahumaras? ¿Y por qué me impresionó tanto en ese momento que estaba grabando? Ellos corren como una herramienta de supervivencia. Ellos, desde la colonia, se han ido desplazando de la costa hacia el interior, a zonas más escarpadas, intentando mantener sus costumbres aisladas y resguardarlas de esa manera. Es decir, como es una zona que está muy separada por montañas, para comunicarse entre los diferentes poblados Tarahumara, ellos corrían, y la velocidad era muy importante para la agilidad de las comunicaciones. Entonces, a mí me pareció que había varias conexiones con lo que decía la canción que acaban de escuchar y con lo que decía la charla. La primera es que para mantener viva una cultura tuvo que desplazarse, tuvo que moverse. Al igual que la décima, como les contaba en la charla, nace en 1591 en el barroco español y se mantiene viva porque luego cruza el océano, se desplaza y es mantenida con amor viva, desde el Son Jarocho hasta el canto de Mejorana en Panamá, los payadores aquí en Argentina y en Uruguay. Es decir, de la misma manera que necesita moverse para sobrevivir, esto pasaba con lo que cuenta la canción y pasaba con los Tarahumara. Y además hay otra cosa que me gustaba mucho del ejemplo de esta foto maravillosa, que es algo que se ve mucho aquí en TED también, que hablamos mucho además con Jerry, que es la relativización cultural. Nosotros en las urbes contemporáneas creemos que hemos inventado todo, pero hay otra canción que también se desprende de ahí, en el disco que dice todos creemos que hemos inventado algo pero siguen siendo las mismas las canciones. Y nosotros creemos que hemos inventado el acto de correr muchos kilómetros, las maratones. Las maratones no solo existen desde Grecia, existen inclusive, por supuesto, mucho antes que el running, digamos. Es decir, existen de antes del concepto de deporte y para ellos, para los Tarahumara y para Lorena, correr realmente es una actividad cultural, es algo que hacen los ancianos, las ancianas, los niños, las familias enteras, corren, tiran una pelota para abajo de la Sierra Tarahumara y corren de repente dos días a veces hasta que la encuentran y la trae uno y es el ganador. Entonces, ahí empezó, tuve la idea de hacer el videoclip de esta canción con Lorena y empezó una gesta diferente. Primero había que ubicarla. Tuve la suerte de que conecté con un director de cine mexicano, Lorenzo Hagerman, que tiene una agencia de noticias también y me dijo, justo en estos días estuvimos rodando con ella en la sierra. Entonces, se fue un equipo a rodar con Lorena, el videoclip. Estuvieron tres días en la Sierra del Cobre, la Tarahumara. Además, es peligrosa porque es una zona del narco hoy en día y estuvieron ahí tres días rodándola. Yo no pude ir porque estaba en Madrid en ese momento rodando con Fran Torres, un realizador argentino. Estaba rodando mi parte del videoclip, pero le quise mandar un saludo a Lorena porque la verdad es que estaba muy emocionado por el hecho de que la hubiéramos encontrado y que pudiéramos participar y le mandé este saludo que es un video de WhatsApp que le hice llegar hasta la sierra donde me ven a mí en Chueca hablando. Encantado de hablar contigo. Soy Jorge Drexler, el cantante y el escritor de la canción en la que tú tan maravillosamente estás ahora formando parte también. Las imágenes que ha ido mandando Lorenzo son de una belleza que realmente me ha emocionado y quería decírtelo, ya que no puedo en persona por lo menos grabarte este video y agradecerte porque es de un grado de belleza verte correr con el vestido verde en ese paisaje que me ha emocionado profundamente y es lo más lindo que le podía pasar a mi canción. Te mando un beso muy grande y espero que nos conozcamos en persona. Chau. Desde Madrid. Bueno, muchas gracias. Y Lorena me mandó un mensaje que fue tan efectiva la estrategia de supervivencia de los Raraumuri o los Tarahumara que ella me lo manda en lengua Raraumuri porque ella no habla castellano. Están realmente... se escaparon muy adentro de la sierra. Es muy difícil llegar hasta donde vive ella. Y me manda este mensaje que luego su hermano traduce al castellano y que me pareció tan bonito que se los quiero mostrar. para mí realmente es una alegría presentar el videoclip aquí. Hay algunas cosas que uno sueña y se le cumplen y se le pueden cumplir de verdad. Como estar aquí hablando con ustedes y presentando y que este video de todo el círculo gracias a Jerry y que vuelva a aterrizar aquí. Ese sueño se me pudo cumplir de verdad y se los agradezco. El sueño que no se le va a cumplir a Lorena es que yo salga a correr con ella porque ella corre 100 kilómetros y yo de repente los primeros 50 metros la puedo acompañar. Muchísimas gracias. Les muestro el videoclip. Gracias. 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 Apenas nos pusimos en dos pies comenzamos a migrar por la sabana siguiendo la manada de bisontes más allá del horizonte a nuevas tierras lejanas los niños a la espalda y expectantes los ojos en alerta todo oídos olfateando olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo desconocido somos una especie en viaje no tenemos pertenencias sino equipaje vamos con el polen en el viento estamos vivos estamos vivos porque estamos en movimiento nunca estamos quietos somos trashumantes somos padres hijos nietos y bisnietos de inmigrantes es más mío lo que sueño que lo que toco yo no soy de aquí pero tú tampoco yo no soy de aquí pero tú tampoco de ningún lado de todo de todos lados un poco atravesamos desiertos glaciares continentes el mundo entero de extremo a extremo empecinados supervivientes el ojo en el viento y en las corrientes la mano firme en el remo cargamos con nuestras guerras nuestras canciones de cuna nuestro rumbo hecho de versos de migraciones de hambrunas y así ha sido desde siempre desde el infinito fuimos la gota de agua viajando en el meteorito y usamos galaxias vacíos milenios buscábamos oxígeno encontramos sueños encontramos sueños apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera escuchamos la voz del desafío siempre miramos al río pensando en la otra ribera somos una especie en viaje no tenemos pertenencias sino equipaje nunca estamos quietos somos trashumantes somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes es más mío lo que sueño que lo que toco yo no soy de aquí pero tú tampoco yo no soy de aquí pero tú tampoco de ningún lado del todo y de todos lados un poco lo mismo con las canciones los pájaros los alfabetos si quieres que algo se muera déjalo quieto muchas gracias Jorge Drexler gracias